¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Acaray! Este Madre que está tirando un poco de tierra Me recordó un taller de Tutepec No sé por qué está tirando tierra Pero aguas para no quitar la pista ¡Está en jale! Pero... Gol R6 Turbo se lo lleva A pesar que tuvo mejor reacción el Madre y...